Nada se sabe del estudio del litoral onubense que el PP planteó allá por el mes de marzo, aunque supuestamente ya está concluido. Con esta premisa, el equipo de gobierno de la Diputación Provincial llevará a pleno una moción en la que pide que se den a conocer los resultados de este estudio y que además no se queden ahí, sino que haya compromiso con las playas, ya que en los presupuestos generales del Estado no hay ninguna partida prevista para este asunto. Exigimos al gobierno central la presentación pública y especialmente a las administraciones competentes de este informe, de este resultado del estudio. Queremos conocer las medidas concretas que contiene y sobre todo, quién va a financiarlas y con qué plazo se va a llevar a cabo. Otra de las mociones que llevarán al pleno los socialistas tendrá también como mira el gobierno central. Se trata de exigir que se mantengan los partidos judiciales de la provincia, ya que el planteamiento actual del gobierno es eliminar todos, excepto los de la capital, con los problemas que eso conllevaría. Eso tendría unos efectos verdaderamente demoledores sobre los principios de igualdad que todos los ciudadanos y ciudadanas deben de tener ante las administraciones públicas. Por tanto, hay distancias considerables desde lugares como la Sierra de Huelva que harían prácticamente inviable para muchos ciudadanos y ciudadanas utilizar la justicia en defensa de sus derechos. Del mismo modo, los socialistas presentarán una moción en defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, refiriéndose a la ley del aborto, así como una rápida ejecución de la nueva norma de calidad del ibérico recientemente aprobada.